Telemedellín presenta la cuarta jornada clasificatoria del 16º Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín, edición especial 2020. Hola, bienvenidos al Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín 2020, edición especial. Hoy los saludo en compañía de Dayana Palacio en esta cuarta jornada clasificatoria sin público presente debido a las medidas de bioseguridad que todos conocemos. Un placer para mí estar con usted, Ovidio Moncada, en este escenario. Le cuento que ya hemos realizado tres jornadas clasificatorias. Esta es la cuarta y última. Y de aquí salen tres trovadores entonces que complementarán el grupo de los clasificados a la semifinal. Saludamos entonces a quienes nos acompañan a través de la señal de Telemedellín y en redes sociales a través de las páginas de Facebook Festival Trova Medellín. Nos mueve la cultura y alcaldía de Medellín. Vamos a recordar Dayana que este año el festival va a entregar un premio adicional. Se trata del Rey del Pueblo. Esta distinción será entregada al trovador que logre el mayor carisma y acercamiento con el público televidente que a través de su votación pues indique cuál será el ganador. Y tenemos que advertir que puede o no coincidir con la decisión del jurado calificador. Así que si no coincide pues tendremos otro Rey Nacional. Ya saben todos a votar a través de redes sociales. Pero Vídeo, ¿qué tal si damos comienzo a esta cuarta y última jornada clasificatoria? Presentamos entonces a los diez trovadores que nos acompañarán. Demos inicio con Fabio Alberto Echeverry Suárez. Carriel, nació en Jerico Antioquia. Ha sido dos veces Rey Nacional de la Feria de Manizales. Y dos veces Virrey del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín. Es integrante del grupo Los Fabioritos del Humor. Su frase, solo quien cree en sí mismo puede crear para los demás. Agustín Zapata Zapata, conocido como El Gato, nació en Medellín. Ha sido dos veces Rey del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín. Rey Nacional de la Trova de Astrocoli tres veces. Rey Nacional de la Feria de Manizales. Además, fue ganador del Festival de la Trova del programa Sábados Felices. Y su frase, la trova para mí no es una opción, sino una elección. Fabio Alexander Franco Tavares, cacao. Nació en Támesis. Ha sido Rey del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín. Y Príncipe del Mundial de la Trova. También es Rey Nacional de la Trova de Astrocoli. Y Rey Nacional de la Feria de Manizales. Hace parte del grupo Los Fabioritos del Humor. Y su frase, para mí la trova es pasado, presente y futuro. En el listado también está Juan Felipe Salazar Peláez. Conocido como Juan Felipe. Nació en Cocornaez. Director y profesor de la Escuela de Astrocoli. Laboratorio del Verso Improvisado. Ha sido dos veces finalista del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín. Actualmente es estudiante de Ingeniería Química y de Ingeniería Sanitaria de forma simultánea. Su frase, la trova para mí es un estilo de vida. El siguiente trovador que nos acompañará esta noche es Kevin Montoya Jiménez, el Palomo. Nació en Medellín. Es estudiante de último año de Derecho. Además de trovador, es cantante de música popular. Y obtuvo un segundo lugar en el concurso departamental de oratoria, categoría universitaria. Su frase, la trova es mi esencia, es mi pasión. La que me ha permitido incorporarme en el mundo artístico, que es mi pasión. Ramiro Eliezer García Velázquez, muñeco Garbe. Nació en el Peñoles. Estudiante de Ingeniería Agrónoma, músico y compositor. Trabaja como realizador de contenidos en Aloe PM de Cube Radio y en programas de radio que se emiten en emisoras del Oriente Antioqueño. Su frase, defino la trova como el sentir popular cantado. Juan David Ruiz Castro, gallinazo. Nació en Medellín. Ha sido virrey nacional de la trova de Astrocol. Y cinco veces finalista del Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín. Es docente de trova en la institución educativa Gilberto Alzate Avendaño. Su frase, la trova es la expresión oral más contundente para llegar al oído del pueblo. Continúa en la lista Hernán Alonso Galeano Montoya, el mono galeano. Nació en Betulia. Es ingeniero agrónomo y cuentero. Su frase, es la gran satisfacción de cada sueño alcanzado, pues gracias a Dios con ella muchos sueños he logrado. El noveno trovador que nos acompañará es Juan David García Rivera, manicomio. Nació en Medellín. Trabaja como humorista en Munera Isman Radio. Es diseñador de software y mecánico industrial. Su frase, la trova es el bien inmaterial más preciado. ¿Para quiénes la creamos? Cierra la lista de los 10 trovadores participantes. Jovan Mejía Cuartas Caballo. Nació en Sabaneta, es médico y se desempeña en el área de medicina domiciliaria. Hizo parte del elenco de Sábados Felices y sigue siendo libretista de varios personajes del programa. Además, fue finalista del reality Colombia Ríe del canal RCN. Hace parte del grupo de humor Caballo Loco. Su frase, la trova es esa amante que te llena de felicidad, de nuevos retos y fuera de eso puedes vivir de ella. Ovidio, estos son los 10 trovadores que nos acompañarán en esta última jornada clasificatoria. Pero qué tal si le damos paso a quienes nos acompañarán en el jurado calificador y aparte de ello en la música. Muy bien, entonces vamos a presentarlos por favor. Claro que sí, Juan David Blanco Caneca fue rey nacional infantil y rey de varios festivales en Cartagena, Bogotá, Boston y Miami. Realizó dos récords de la trova por Caracol Radio. Ha sido jurado de varios festivales de la trova. En el jurado también nos acompaña Mauricio Chicho Arias, comediante, presentador y periodista reconocido por su participación en el programa Monólogos sin propina. Daniel Rendón, MC Big Kila, campeón de Red Bull Batalla de los Gallos, que es la competencia más importante para los practicantes del freestyle. Además, dicta clases de improvisación en cuatro elementos escuela. Y en la parte musical, como siempre nos acompaña el gran maestro Juan Manuel Cuenca en el tiple y su hijo Óscar Cuenca en el bajo. Y estamos listos entonces para comenzar con la primera pareja de trovadores que viene con tema libre. Así es, llamamos entonces a los trovadores Carriel y Muñeco Garbe. Bueno, comienza Muñeco entonces, allá está listo y el tiple sonando para dar inicio. Cuando encendía el yesquero, se alumbraba un gran letrero, era pura poesía que en mayúsculas decía ¡Trove, trove compañero! Ya llegó Muñeco Garbe, que ahora se le estrenó, para trobar con Carriel, porque esto se puso bueno. Y este es mi regreso, ya vuelve el de Jericó, a este gran festival, el que me catapultó. Yo estoy desinformado, y que me explique le pido, como así que su regreso para donde se había ido. Me fui de este festival, quería tener progreso, pero gracias a mi Dios, hoy de nuevo es mi regreso. Que bonita es esa trova, que muchos se la escucharon, díganme si usted se fue, o fue que de aquí lo echaron. De la trova no se echa, va repleta de emociones, la trova es una mujer muy llena de decisiones. Qué bueno que estás aquí, y que hoy te sentís tan vivo, y pienses que va a ganar, el síntoma es positivo. Observe bien a Carriel, con esa trova genial, que al ciudad de Medellín le da talla sin igual. Trovadores, muchas gracias, ha sonado la campana del jurado, termina la primera pareja de trovadores. Hacemos el llamado para el gato y para gallinazo. Hay que decir que, por medidas de bioseguridad, cada trovador tiene su propio dado, y pues fuera de cámaras tiran para saber quién comienza, el que comienza es el que saque el número mayor. Comienza en este caso, el gato. Así es. A balazos muy certeros, con la tabla el carpintero, se encendió sin compasión, ahí la mandó de cajón. Prove, prove compañero. De nuevo en el festival, para hacerlo con empeño, nuevamente aquí me encuentro, para ir cumpliendo el sueño. Robamos con mascarilla, y se oye una voz de aliento, Pueden taparnos la boca, pero nunca el pensamiento. Pero nunca el pensamiento, y trova fue lo que traje, y somos la voz del pueblo, y hoy brindamos un mensaje. Y hoy brindamos un mensaje, y con la cabeza altiva, Demostrándole a la gente, que la trova sigue viva. Que la trova sigue viva, en medio de pormenores, Lo que no dice la gente, lo dicen los trovadores. Lo dicen los trovadores, que no callan su cabeza, Y que la trova les fluye, con mucha naturaleza. Con mucha naturaleza, va fluyendo la respuesta, Y nosotros con la voz, hoy hacemos la protesta. Hoy hacemos la protesta, y acá nos manifestamos, Arriba de un escenario, donde la vida entregamos. Donde la vida entregamos, tan llena de ideales, Por las hembras, por los niños, y por los líderes sociales. Y los líderes sociales, que tienen su persistencia, Trovando al lado del gato, que en trova es una eminencia. El trova es una eminencia, hoy yo brindo mi talento, Pa' que la sangre no corra, ya más por el pavimento. La pandemia que mató, a más gente es la indolencia, Ante los actos atroces, de la IFUEPERRA violencia. De Poncho, Carriel, Sombrero y Tapabocas. Termina esta tanda, pero continuamos con Tema Libre. Los trovadores que nos acompañarán esta vez son Cacao y Mono Galeano. Inicia el Mono Galeano. Un tiburón traicionero, picó a un bañista extranjero. No pudo pegar ni un grito, lo picó en pedacitos. Trove, trove compañero. Con cacao quiero hacer, ojalá una tanda buena. Responda amigo cacao, ¿qué hizo en la cuarentena? Yo primero te saludo, y tu respuesta consigo. En cuarentena yo hice, amistades mi amigo. Y lo vi mucho probando, y haciendo muchos esfuerzos. Que de verdad usted cacao, la gana a punto de versos. Y también en cuarentena yo me protegí a mi modo. Por ejemplo, aprendí a echarle alcohol a todos. Entonces puede expresar, hoy las ideas más locas. Y hasta guarde la distancia, y mantenga el tapabocas. Y yo siempre lo mantengo, cacao no se relaja. Pero es que trovar con esto, que es muy duro si se baja. Trovar con este artefacto, de verdad que lo destaco. A ver, levanten la mano, esto aquí es un ataraco. Pero hablemos de la trova, volviendo a su alrededor. Porque este lindo escenario, ya lo adorna cada flor. Lo ha adornado cada flor, y existimos otras flores. Y hacemos nuestro trabajo, y somos los trovadores. Por ejemplo, veo al mono, que lo tengo de cerquita. Se vino como una flor, pero ya está marchita. Claro que no está marchita, esa idea le discuto. Está bien, yo soy la flor, a punto de dar el fruto. Pero si está marchita, le voy a decir por qué. Porque si está florecida, diga por qué es que es café. ¡Gracias! Sonó, 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 sonó la campana del jurado calificador. Ha terminado esta segunda tanda. Llamamos a la pareja de trovadores integrada por Juan Felipe. Y Manicomio, por favor, al escenario para que comience. Juan Felipe, está sonando la música. Pelearon como guerreros, y con insultos groseros, por mí, Cata y Lina Correa. Hombre, y se ganó la más fea. Trove, trove, compañero. Que bueno que en este tiempo ha vuelto el probador Para regalarle al mundo un canto esperanzador Y qué alegría tan linda en la que me siento inmerso Cuando estoy en la tarima para evocarles un verso Será coincidencia o qué, pero yo no me equivoco Justamente Manicomio, pa'l mundo que está tan loco Este mundo no está loco, tal como lo ha pronunciado Porque lo que hemos sufrido ya no lo hemos ganado ¿Cómo así que no está loco y que yo me he equivocado? O acaso no ve al mundo que está muy convulsionado Y mejor que esté bien loco, asumiendo condiciones Porque los locos ya nunca tenemos generaciones Debe de estar muy loco hoy día el ser humano Para andar por la calle matando a sus hermanos Yo creo que se equivoca en cuanto a su opinión De cuenta del virus es que se mata sin razón No es solo la pandemia la que mata en estos días Matan líderes sociales y también los policías Pero porque me habla de eso en esta linda faena Debería resaltar también tanta cosa buena Yo de eso a usted le hablé y sobre eso le probaba Y le demostré que el mundo Manicomio loco estaba Yo le quiero hablar de amor En eso pongo primicia Pues para mí la amistad debería ser noticia Yo también le hablo de amor Y le hago una reflexión Pa' que el ser humano cambie Y por fin brinde perdón Yo el perdón Hoy se lo brindo Haciendo una apreciación Por decir malas palabras Frente a la televisión A punta de trova Terminamos esta tanda Pero continuamos con la última De tema libre Llamamos a los trovadores Palomo y Caballo Para comenzar Palomo Soy corazón montañero Y tengo el alma de arriero Me he visto de Drill y Ruana Pa' cantar con mucha gana Trove, trove compañero Suba al televisor Que salió Kevin Montoya Con un arsenal tan grande Como en la guerra de Troya Como esto es televisión Se trova una sola toma Tenga cuidado Palomo Se le vuela la paloma Y yo le cuento caballo Que me vine positivo Pero para hacer sentir Nuestro arte aún más vivo Y ya que hablaste de Troya Me vas a subir el ego Porque aquí tiene al caballo Que ayudó a los griegos Pero no me venga a hablar Ahora de abolengo Pues a mí me dicen árbol Por el buen tronco que tengo Si a usted le dicen árbol Siempre una excepción hay Bienvenido hombre palomo Para mí eres un bonsai Más no empiece a lamberme Porque usted ya reyacido Y es bueno el queso un huevo Y no el quesito vencido Yo a usted no vengo a lamberle Y al gote de convencerlo Pues con el nivel de trova A usted vengo es a lamberlo Usted no puede lamberme Y la verdad es un gusto Ver a un rey de la trova Ahora ha cagado el susto Y como voy a lamberlo Aunque trovando me toca Pues por bioseguridad Debo usar el tapabocas Y no me puede lamber Con la seguridad hermano Y ya no peleemos más Yo te doy aquí mi mano No me venga a dar la mano Como doctor rep un puño Mejor que me des el codo O saludes con el puño Bueno me la deja quietica trovador Porque ha terminado esta primera vuelta Esta primera ronda Con tema libre Vamos a pasar a la primera exigencia Que nos entrega el festival Y es la de pie forzado Vamos a recordar Que el pie forzado es una frase Que se le entrega a los trovadores Y que debe ser utilizada en el cuarto verso Todas las trovas Deberán terminar en esa frase Que entrega el jurado calificador Llamamos entonces a Carriel y el gato Comienza Carriel Y aquí está la frase de pie forzado Para ellos La construcción del mañana La construcción del mañana No hay algo tambaledero Que no lo paga el dinero Cuando está en su plenitud Se le llama juventud Trove, trove compañero Vamos a ver que construye Lo que hoy mi mente mana Porque yo pienso hacer La construcción del mañana ¿Cómo podemos lograr Una sociedad más sana? Creo que en los niños está La construcción del mañana Yo mirando este país Esta patria soberana Creo que nunca va a haber La construcción del mañana Es que uno mira el congreso Es que uno mira el congreso Esa gente tan pagana Yo creo que ellos dañaron La construcción del mañana Me lo dijo el albañil Hago lo que venga en gana Y hoy yo hago la mezcla La construcción del mañana Yo construyo bien la trova Porque el gato siempre gana Y con mi folclor yo llevo La construcción del mañana Yo nunca he metido droga Yo tengo una mente sana Y aquí en el alma llevo La construcción del mañana Uno debe levantarse Muy ligero en la mañana Porque en todos está La construcción del mañana En este país yo veo Una sociedad malsana Que ahora no están haciendo La construcción del mañana No golpear a una mujer En esos labios de grana Yo creo que sos hacer La construcción del mañana Suena la campana Suena la campana Agradecemos a los trovadores Pero seguimos con una nueva pareja Para pie forzado El pie forzado entonces son Los días del calendario Y llamamos entonces a la pareja Que nos acompañará Cacao y Juan Felipe Inicia Cacao Inicia Cacao Medellín yo solo quiero Que sepa este mundo entero Que aquí nos creemos Juanes Pa' cantar como titanes Trobe, trobe compañero Yo me encomiendo a Dios Y hasta le rezo el rosario Que bendiciones nos traigan Los días del calendario Me alegra ser trovador Y subirme al escenario Y aquí quiero pasar Todos los días del calendario Y como extraño el aplauso No me diga lo contrario Lo extraño mientras más pasan Los días del calendario El preso vive muy triste En su mundo carcelario Y por eso es que cuenta Los días del calendario Pero el trovador vive En un mundo imaginario Y en ese nunca transcurren Los días del calendario Yo que romántico soy Siempre escribo en mi anuario Porque es que siempre son bellos Los días del calendario En el anuario él escribe Mientras que yo escribo el diario Las cosas que a mí me traen Los días del calendario Siempre voy a bibliotecas Y consulto el diccionario Porque me trae enseñanza Los días del calendario Entonces así no tiene Un léxico tan precario Para el joven que aprovecha Los días del calendario Para la pareja que Hoy cumple su aniversario Solamente ha sido amor Los días del calendario Pero si el señor es viejo Y se le cayó el canario Bueno déjenmela ahí que acá Hágame el favor Porque ya ha sonado la campana Tenía la mejor Como cosa rara ¿no? Muy bien, excelente Bueno vamos a continuar entonces Con la pareja que viene A continuación viene El palomo lo acompaña El hombre del peñol Muñeco Garbe Con pie forzado Ya tengo el pie forzado Para ellos El pie forzado es Una ciudad de esperanza Ese es el pie forzado Una ciudad de esperanza El psiquiatra no es rockero Ni le gustan los boleros Él solamente ha tenido Afición por los corridos Trove, trove compañero Hoy quiero hacer esta trova Pero con mucha confianza Pues sé que Medellín Es una ciudad de esperanza Con la música que canto Lo hago con Lo hago y alabanza Porque yo siempre construyo Una ciudad de esperanza Un mensaje pa' los padres Pa' que hagan una alianza Eduquen pa' construir Una ciudad de esperanza Yo soy pobre y mis padres Siempre a mí en mi crianza Me mostraron lo bonito Una ciudad de esperanza Usted niño nació pobre La pobreza no la manza Estudia y construirá Una ciudad de esperanza Y ese es un buen consejo Y ese es un buen consejo El que persevera alcanza Si siempre tiene en su mente Una ciudad de esperanza Que la política haga Con la gente una alianza Solo así se construye Una ciudad de esperanza Yo veo ya gente fitness Y que ya botan la panza Y así es como uno construye Una ciudad de esperanza Medellín innovadora Me ha dado la confianza Va a decir que en el futuro Una ciudad de esperanza Si usted ya tiene el COVID En Dios tenga la En Dios tenga la confianza Porque con él va a vivir Una ciudad de esperanza Mi padre a mí me decía En medio de su añoranza Sea ejemplo para ser Una ciudad de esperanza Si usted está recluido Alguien le paga la fianza Para que pueda vivir Una ciudad de esperanza Suena la campana en Medellín Una ciudad de esperanza Pero continuamos Con la siguiente pareja Llamamos a los trovadores Gallinazo y el Mono Galeano Comienza el Mono Galeano El pie forzado Los versos del corazón Ese es el pie forzado Hoy se le murió el arquero A un equipo futbolero De origen uruguayo Que pesar colgó los guayos Trobe, trobe compañero Dispire ese gallinazo Llénese de educación Para que emanemos juntos Los versos del corazón La troba ha sido mi vida Mi riqueza y mi pasión Por eso trovando saco Los versos del corazón Todo este hermoso país Merece la solución Que los troberos lancemos Los versos del corazón Cuando una mujer traiciona Una botella de ron Y ayudan a apaciguar Los versos del corazón Si a mí ella me traiciona Yo le regalo el perdón Y para ella escribo Los versos del corazón Del público espectador Siempre espero una aguación Porque eso hace que me fluyan Los versos del corazón De mi cuerpo al salido Esta clasificación Los pensamientos del alma Los versos del corazón Cada que escribo una carta Me lleno de inspiración Y en ella dejo plasmados Los versos del corazón Hace como once años Se me escapó del condón Y hoy mi Samuel me inspira Los versos del corazón Que se acabe la violencia Se lo imploro a mi nación Vea que es verdad lo que hablan Los versos del corazón Que el jurado hoy nos ponga Una calificación Porque ve que si salieron Los versos del corazón Si el jurado califica Probadores mil gracias Muy amables ha terminado Sonó la campana del jurado Y vamos a llamar A la última pareja En esta primera vuelta Viene en manicomio Y viene el trovador caballo Comienza caballo Para dar fin a esta primera parte Con los diez trovadores Las dos presentaciones Ante el jurado calificador El pie forzado entonces es Lo que yo más quisiera Lo que yo más quisiera Es lo que yo más quisiera Es lo que yo más quisiera Muy alegre el camionero Con toneladas de acero Cantaba por el camino Este verso pueblerino Trove, trove compañero Poder avanzar de ronda Comenzando en la primera Para ser rey nacional Para ser rey nacional Es lo que yo más quisiera Es lo que yo más quisiera Tengo un hambre en el berraco Y una banana o una pera Con un litro de juguito Es lo que yo más quisiera El poder ver que se juzgue La justicia bandolera Sin que trabas me le pongan Es lo que yo más quisiera Es lo que yo más quisiera Es lo que yo más quisiera El no tener que viajar A una tierra extranjera A una tierra extranjera Para poder sobrevivir Es lo que yo más quisiera Que salga el expresidario Poniéndole berraquera Para poder vivir en paz Es lo que yo más quisiera Que en vez de Betty la fea Repitan la caponera Pa' así disfrutar novelas Es lo que yo más quisiera El poderme reunir Con parceros en la acera Y jugarme un picadito Es lo que yo más quisiera El poder rasgar un triple Con su nota bambuquera Sin los dedos a motrices Es lo que yo más quisiera Y que por fin me erradiquen En toda Colombia entera Esa maldita violencia Es lo que yo más quisiera Y con manicomio y caballo Terminamos esta ronda Y así también termina la tanda Ya cada trovador Ha hecho previamente dos salidas En esta última jornada Clasificatoria del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín Recordemos que el festival Es organizado por la Alcaldía De Medellín Y que se entregan Más de 100 millones de pesos En premiación El jurado calificador Entonces Ovidio Ya nos va a pasar Digamos Los que quedarán En competencia Pero por el momento Vamos a una pausa En esta transmisión Por Telemedellín Y por redes sociales Alcaldía de Medellín Regresamos a la cuarta jornada Clasificatoria del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín El jurado calificador Ha entregado su veredicto Teníamos 10 trovadores Solamente 6 Quedan en competencia Señores Apelación a los infiernos No hay nada que hacer Voy a mencionar Los 6 trovadores Clasificados Son ellos El trovador Carriel Clasifica El trovador Cacao Clasifica El trovador El Gato Clasifica Juan Felipe Igualmente Está clasificado El trovador Gallinazo Y el último De los clasificados Es el trovador Caballo Bueno ahí están Los 6 trovadores Llamamos a la primera pareja Vienen Carriel Y Cacao Así es Inicia Carriel Es importante Tener en cuenta Que en esta ronda La modalidad Será tema impuesto Y será un tema Que les damos Segundos antes De que inicien Aquí con su trova El tema impuesto Entonces es La mochila Ayer se murió El frutero De un infarto Muy certero De una le falló El mango Cuando escuchaba En un tango Trove Trove Compañero Ese tema Me gustó Pero a ella No soy fiel No me gusta La mochila Porque yo cargo Es Carriel Mas no se enoje Por eso Tómelo con gran diseño El Carriel Es la mochila Que usa Un buen Antioqueño Es la mochila Es la mochila Antioqueña De eso seguro Estoy yo Y esta mochila Paisa La hacemos En Jerico Carriel Es mi compañero Aquí tiene su curul Y señores Le presento Al de la mochila azul Y Cacavo Es mi mochila Gordo como el universo Y en esa mochila Y en esa mochila Yo suelo echarle mis versos No me critique por gordo Que su vida es intranquila El jurado y el tiplista También tienen su mochila Si me habla Si me habla del ciplista Que ese verso regula Eso no es una mochila Podría llamarse tula Es que viene a ser lo mismo Pa' que la idea recobre En mi pueblo tamecino Eso usa el niño pobre Si yo te invito a mochilear Eso me haría feliz Cuélguese usted la mochila Y recorra mi país Es que somos mochileros Con un verso muy fecundo Con versos improvisados Mochileamos por el mundo Ese término es bonito Decírselo es mi anhelo Aunque jiquera llamaba En otra hora a mi abuelo Más le hablo de la mochila Para el hombre inteligente Que ley se capacita La mochila está en su mente Gracias Suena la campana Terminamos esta tanda Pero continuamos con tema impuesto Llamamos a la segunda pareja El gato y Juan Felipe Comienza el gato El tema para ellos La escuela La escuela es El tema estamos listos Cuando murió el carnicero Con angustia y desespero Su viuda triste en el lecho Se dio golpes de entrepecho Trove, trove compañero ¿Cómo olvidar esa escuela Que hoy colma mis ideales Donde una profesora Me enseñaba las vocales Un profesor en la escuela A mi si me causa orgullo Pues cría hijos ajeno Como si fueran los suyos No me siento un profesor Pero ya tengo una escuela Que es lo que me hace ser Director de una escuela En la escuela de la vida Yo sé bien que los errores A mi me forman carácter Mis mejores profesores En la escuela de la vida Yo vivo todos los días Y ella me ha enseñado a mí De tristezas y alegría Recuerdo iba a la escuela Con bastante alegría Para poder educarme Aquí en la ciudadanía En cuestiones de la trova Solo hay una realidad Que yo antes era una escuela Ya soy universidad Soy un profesor de trova Pero antes que una corona Les enseño a mis alumnos Que deben de ser personas Que uno debe ser honrado Me lo enseñó mi abuela Y esa vaina no se aprende Ni en la calle Ni en la escuela Mi escuela en Cocorná La azotó la violencia Pero ella me educó Y me dio la inteligencia Soy un profesor de trova Porque cuando toca, toca Y resulta que yo enseño Cada que yo abro la boca Tuve una escuela en mi casa Que yo la valoro ahora Mi madre bibliotecaria Fue mi mejor profesora Bueno trovadores, gracias Vamos a terminar Con la última pareja De clasificados A esta vuelta En el tema Impuesto Vienen los trovadores caballo Y gallinazo Por favor Para que comience Gallinazo El tema impuesto Aquí está Los juegos Es el tema Para que comience El trovador gallinazo Cuando al viejo Juan Romero Que fue muy aguardientero Lo cremaron en Duitama Duró tres días en llama Trove, trove compañero En mi época con los juegos Jugaba yo yo y pistolas Pero hoy día ya ni los niños Quieren jugar pirinolas Los juegos son para el ocio Y nos brindan alegría El problema es cuando el juego se vuelve ludopatía La vida pa' mí es un juego Y una hoja en su vaivén A uno a veces le va mal Y otras veces le va bien Cuando me voy pa' la finca Un domingo a pasear Yo llevo carne y parrilla Porque son juegos de azar Con las niñas de mi barrio Jugaba a la escondidilla Y cuando ella se escondía Le besaba la mejilla Qué tristeza que hoy los niños Andan tras una pantalla Primero el juego de uno Era no pisar la raya Y hoy día juegan con condones Esta idea se la innovo Los niños en una fiesta Porque piensan que son globos La trova pa' mí es un juego Pero es algo muy normal Un juego que me divierte Aunque sea profesional Y cuidado con los juegos Y repite día a día Se vuelve una enfermedad Llamada ludopatía Cuando uno jugaba fútbol Y se llenaba de barro Las niñas jugaban barbies Y uno muñecos y carros Yo cada que drogo juego Con mi rima improvisada Con los versos que fabrico Con la rima y mi tonada Más pa' mí el mejor juego El juego más concebido Es el juego de la vida Pues nunca soy mantenido Y está el juego del amor Y a este mundo aún no lo ha unido Pero tengo la esperanza De que me fleche cupido Y este virus no es un juego Por eso uso tapabocas Ya que afecta a los viejitos Como el fuego de la oca Mis compañeros jugaban ahí A los trovadores muchas gracias Con estos dos Terminamos con tema impuesto Pero continuamos Con una nueva prueba Esta vez es imagen Vamos a proyectar una imagen en pantalla Y ellos deberán improvisar sobre esto Llamamos entonces a la pareja El gato y cacao Comienza el gato Y ahí ya está la imagen Muy bien Al viejito camionero Las nalgas se le durmieron Quien con él iba viajando Se las escuchó roncando ¡Torobe, trobe, compañero! Ahí tienen el sentimiento De una madre sentida Que ahorita está acariciando El milagro de la vida Yo pensaba retirarme De la trova y sus abrazos Pero Dios me mandó un hijo Que ahora me sigue los pasos Son los pasos del bebé Y el amor de mamá Y esa mano cariñosa Que siempre ofrece el papá Yo ahí veo dos milagros Pa' que entienda trovador Dos milagros resumidos De la vida y del amor Yo también veo dos cosas Y es pura felicidad Pues esa mano refleja Lo que es la maternidad Lo que es la maternidad La mano tiene su argolla Lo que nos quiere decir Que hay un padre que la apoya El piecito es este mundo Yo se lo explico en mi voz Y esa mano que usted observa Esa es la mano de Dios Que bonita trova, gato Tienes la mente muy ágil Ahí tiene al ser humano Que es tan indefenso y frágil El piecito es Venezuela Que se quedó sin futuro Y esa mano asesina Debe ser la de Maduro O es el piecito del virus Que no trajo cosa buena Y ahí se encuentra sencillito Al morir la cuarentena Es una mano asesina Yo lo observo en apariencia Pero nuevamente aquí Va a ganar la inocencia Esa es la naturaleza Contagiarnos no se deje Ahí tiene la mano grande De ese Dios que la protege Gracias Muchas gracias a ustedes Trovadores Ha terminado la tanda con imagen Viene la pareja integrada Por Carriel Y el trovador Caballo Para que comience entonces Caballo Vamos a ver que le sugiere Esta imagen Aparte Ya la tenemos en pantalla Estamos listos entonces Un gallo a un gallinero Llegó estrenando Campero Y metiéndose a una esquina Pisó como tres gallinas Trove, trove compañero Hoy el COVID se metió Como un intruso a la casa Y la humanidad responde Como una sola raza Yo veo varios colores Por eso no me atortolo Y es que ante la pandemia Este pueblo es uno solo Qué triste ver el racismo Ideología asesina Pues todos somos iguales Con la misma melanina Ese no es mi país No es mi patria querida Cada que miro a Colombia La noto más desunida Yo sé que hoy la economía La situación es adversa Más para ser literales Hoy la unión hace la fuerza Es el mundo reunido Esto es una maravilla Ante el COVID-19 Que te puso de rodillas Son cuatro manos unidas Con esperanza y con fe Como dice la canción Eso en cuatro no se ve Yo ahí veo al mundo entero Unido de mil amores Y se puede demostrar Que no importan los colores Los colores no me importa Importa es el corazón Ver la raza humana unida Buscando una misión Yo veo delicadeza Ay no se nota un rascuño Pero ya no se unió Ahora toca es con el puño Se la voy a describir Para el público presente Nos vamos desde el albino Hasta el afrodescendiente Sea negro o amarillo O blanco me da lo mismo Encuentro a los trovadores En un solo repentismo Suena la campana Y seguimos con esta tradición paisa Esta vez con los trovadores Juan Felipe y Gallinazo Comienza Juan Felipe Comienza Juan Felipe Tengo trova de corresponsal Que nos ha llegado también Aquí está la imagen En concordia el tiplero En san jacinto el gaitero Y en la costa el del tambor En altece en el folclor Trove trove compañero Los dos hoy somos amigos Nos hizo así la tarima Te voy a brindar la mano Para llegar a la cima Cuatro años estuve preso Del vil alcoholismo Pero gracias a mi Dios Pude salir de ese abismo Si tú consigues tus metas Es gracias a su trabajo Y el día que esté arriba Ayude a el que esté abajo Agárrate de la mano De aquel que te da confianza Porque cuando menos piensa Es así el ser humano avanza Por más problemas que tenga Yo lucho y no es en pano Porque desde el cielo Dios Siempre me tiende la mano Así hayan dificultades Nunca agache la cabeza Siempre sea positivo Es su mayor fortaleza Mi madre fue madre viuda Y me crió allá en Cocorná Pero con ella sentí La mano de un papá La mano de un papá Que es larga, firme y no corta Pero así se siente un feto Cada que una dama aborta Si hay un amigo en problemas Ayúdalo tú ahora Pa' que le brindes a él La luz de una nueva aurora Siempre mantén la esperanza Y sube más la escalera Porque cuando menos piensa Ahí se cruza la frontera Por mis sueños Por mis sueños Por mis metas Mis triunfos Y mis anhelos Yo lucho y no me importa El alto es el rascacielo Yo caí en la pobreza Con muchas dificultades Con muchas dificultades Que clasifican a la ronda final Pues ya tendrán un cupo asegurado En la semifinal Pero antes de eso Ovidio Vamos a una pausa Aquí en la señal De Telemedellín Y ya volvemos con más De esta última jornada Clasificatoria Del Festival Nacional De la Trova Ciudad de Medellín Regresamos al Festival Nacional De la Trova Ciudad de Medellín Tengo trovadores clasificados A la gran final De esta cuarta jornada Clasificatoria Estos trovadores Que voy a mencionar Pues ya tienen un cupo asegurado También en la ronda semifinal Son ellos Atención trovadores Clasifica caballo Clasifica el trovador gallinazo Y el último El trovador cacao Ahí están los tres trovadores Entonces clasificados Vamos a invitarlos Para que vengan a la competencia Para saber cuál es el rey De esta jornada clasificatoria Y yo le tengo el dato La primer pareja entonces Que va a estar en este escenario Es caballo y gallinazo Y esta vez Se van a enfrentar En controversia ¿Qué es la controversia? Se entregan dos conceptos opuestos Y el trovador que inicia Elige uno Para tener su posición Y el otro debe defender La idea contraria Muy bien Comienza el trovador caballo Entonces estamos listos Suéneme el tiple Y la controversia viene Por favor El tema controversia Vamos a ver Vamos a ver cuál es el tema Para la controversia Solo o acompañado Es el tema de controversia Solo o acompañado Un niño muy rezandero Metió el pesebre al asadero Y decía Siendo un guiño Es para adorar al niño Trove, trove compañero Yo prefiero hacerlo solo Aunque no en el repentismo Y pa' hablar con un experto Pues hablo conmigo mismo Yo soy diferente a usted O sea, soy Alan Bersa Pues prefiero acompañado Pues la unión hace la fuerza Pues la unión hace la fuerza Y hace la compañía Al menos solo es real Lo otro es hipocresía Si usted tiene hartos problemas Y muchas dificultades Una mano puede a ti Sacar de adversidades Pero yo prefiero solo Así el mundo sea adverso Y mi cerebro posee Las leyes del universo Entonces yo te pregunto Pa' que pierdas el control Si usted juega fútbol solo Si usted juega fútbol solo ¿A quién le debo hacer el gol? ¿A quién le daré ese gol? ¿A quién le daré ese gol? Negro, deje de dar lora Lo puedo hacer en el play Y a la computadora Es mejor acompañado Pues se siente la amistad A un hombre solitario A un hombre solitario Lo mata la soledad Yo prefiero beber solo Sentado en un estanquillo Y no al lado de un bulto Oigo a Julio Jaramillo Oiga Julio Jaramillo Entonces estás errado El hecho que haya una copa Ya es sentirse acompañado Más uno nunca está solo La vida produce calma Pues tienes a tu cerebro El corazón y el alma Tengo padre, tengo hermadre Tengo hermanas, tengo primos Y siempre ando acompañado Por eso no me deprimo Suena la campana Pero seguimos con una nueva tanda De controversia Llamamos a cacao y a caballo Y el tema a controversiar es Rápido o despacio Un unicornio extranjero A un caballo trochero Le dijo corcel Escuse, mire el fil sin que me puse Probe, trobe compañero Como soy acuerpadito Y requiero más espacio Vaya si usted rapidito Que yo improviso despacio Yo prefiero rapidez Me siento más orgulloso Además gozo de fama Como en rápido y furioso Tómese una pastillita Y que eso te defina Porque es muy aburridor Si eso rápido termina Así sea esa pastilla Distinto el metabolismo Rápido o sea despacio En ambos no fluye lo mismo Pero el que rápido avanza Termina muy pronto el viaje Me gusta viajar despacio Pa' disfrutarme el paisaje Despacio andaba el coyote Lo observé con mis equinos Y el del aire victorioso Siempre era el corre caminos Caballo mire pa'l cielo Para que pueda inspirarse Las estrellas van despacio Y eso es para no estrellarse Deje de hablar pendejadas Te equivocaste de luz Las estrellas van ligero Pues van a mil años luz Pero el que bebe y maneja Ese pecado imprudente Por conducir más ligero Ocurre tanto accidente Prefiero rápidamente Pues no tengo conformismo Ya si que piensas despacio No servís pa'l repentismo ¿Cómo así que yo no sirvo? Hombre cacao Te quitaron la mejor Llamamos a cacao Que se nos queda Viene con el trovador Gallinazo La controversia para ellos Mucho o poco Para que comience gallinazo Por favor Así es Mucho o poco De almuerzo Los marineros Pidieron al cocinero Porción de arroz atollado Y un patacón con hogao Trobe, trobe compañero Me gusta trobar bastante Porque la troba es mi vida Ni poco, ni demasiado Todo es cuestión de medida Le toco con el más ducho Y yo no me desenfoco Porque es que vos trobas mucho Pero analizas muy poco Yo prefiero trobar mucho Y usar mi imaginación Porque si lo hago despacio Ahí si no siento visión Yo pa' ganar festivales Y en eso no soy reacio Yo avanzo poco a poco Y así me inspiro despacio La mujer en cuanto a un hombre Lo prefiere corpulento Porque si haciendo el amor Puede quitarle el aliento Pero cuando hablas de mucho O sea de la abundancia Pero si te exageras Caes en la extravagancia Quien toma mucho agua ardiente Suele embriagar sus venas Pero él lo hace porque Así es que mata las penas A mí me gusta de a poco Mi querido contendor Porque dando poco a poco Se entrega lo mejor Y esta comparación En este rato es fortuito Aquí está el gallinazote Y a este lado el cacaíto Y a este lado el cacaíto Pero mucho es un desastre Poco a poco vuelo yo No es mi culpa que se arrastre A la que doy mi amor Siento mil palpitaciones Y adentro de un corazón Me cago en dos corazones Pero no hablaste del mucho Mientras yo el tema lo toco Ahí ya te voy ganando Y lo hago poco a poco Vamos llegando al final De esta cuarta jornada clasificatoria Del Festival Nacional De la Trova Ciudad de Medellín Seguimos entonces Con una tanda de tema libre Llamamos a Caballo Y a Gallinacio Comienza Caballo Nos quedan tres solamente De la ciudad al potrero Suena el triple montañero Y al sonar la melodía Me hace gritar de alegría Trove, trove, trove compañero Es un placer ver tu trova Como improvisa y conversa Excelente contendor Hoy pa' esa hacer fuerza Yo fuerza no vengo a hacer Su trova se tergiversa Para improvisar me quito Esta camisa de fuerza Es horario familiar Negro no seas infeliz Que nos observan los niños Pa' que hagas un estriptiz No quiero hacer estriptiz Fue figura literaria Pero usted no comprendió No usa mente imaginaria De figura literaria Le doy muchas pa' que escoja Le doy muchas pa' que escoja No quieres esa camisa Pa' mí es una paradoja Claro, mejor cambia el tema Para que cruce el camino Ya estás en la recta final A ver su caballo fino Observe el caballo fino Que no solo es trovador Humorista, libretista Y hasta ejerzo de doctor Y hasta ejerce de doctor Humorista y talentoso Y en una ronda del diablo Siempre sale haciendo el oso Y si quiero hacer el oso Igual disfruto mi tanda Le hago un oso famoso Como el que hay en Kung Fu Panda Como el que hay en Kung Fu Panda Entonces ahí no está errado Porque lo voy a dejar Con el ojo colorado Con el ojo colorado Ese es su mayor anhelo Qué triste que un gallinazo Aún no haya alzado vuelo Hace tiempos que yo surco El aire y su alrededor Por algo llevo quince años Y soy un gran trovador Muy bien trovadores Ha finalizado esta tanda Suena la campana del jurado calificador Hacemos el llamado Para Cacao entonces Que comienza la tanda Y viene con caballo Cacao y caballo Tema libre Pobrecito el carpintero Que si no lleva dinero Para entregarle a la diabla Siempre le canta la tabla Trobe, trobe compañero No imaginan la alegría Que siento por estos lados De encontrarme a un amigo Que es de los amangualados Ay, qué pollera cacao Hoy te escucho diferente Y no sé cómo tratarte Como amigo o paciente Tráteme como paciente Gracias a Dios Gracias a Dios estoy vivo Como usted es el doctor Yo el consejo le recibo Si usted recibe consejos Caballo ya cobra multa Por más amigo que sea Págueme usted la consulta Y se la pago tranquilo Por qué plata yo he tenido Pero es que esos consejos Que me han dado No han servido Como que no le han servido No ves aquí tu ataúd Las fórmulas del caballo Son buenas para la salud Yo no veo el ataúd Y no lo digo en venganza Pero al menos estoy vivo Y si hay vida hay esperanza A diario le doy consejos Y su dieta yo contemplo Más cacao solo sirve Pa' que sea el mal ejemplo No señor, no es mal ejemplo Y no cambie la maniobra Porque a mí me cura Dios Y el médico es el que cobra Y si a usted lo cura Dios Cacao lo veo mal Aliviese en una iglesia Y no vaya al hospital Yo no me curo en iglesias Y en decirlo me concentro Porque yo tengo muy claro Que mi Dios habita adentro Mi Dios habita por dentro Yo no tomo ese descarte Sea adentro, arriba, abajo Él está en todas partes ¿Verdad que vos sos ateo? Gracias trovadores En Medellín nos mueve la cultura Y nos preparamos para escuchar Entonces la última tanda de esta noche En tema libre Llamamos a gallinazo y a cacao Bueno, estamos listos Con esta rematamos Un viejito muy ratero Fue y se robó un sonajero Y el celador lo pilló El Parkinson lo mató Trove, trove compañero Con Fabio Franco me gusta Hacer trova improvisada Cada que nos encontramos Hay una guerra cazada Pero hacemos buena trova Con gran estilo y con clase Y me tiene tanto susto Que hasta se trajo la base A usted no le tengo susto Porque hoy perdió al ser su ley El rey pasó a ser peón Y el peón pasa a ser rey Gracias por decirlo así Porque hoy se cumple la ley Con la canción de Vicente Porque sigo siendo el rey Pero no voy a alabar Pero no voy a alabarlo Y a criticarlo menos Todos son santos cuando hablan De los pecados ajenos Y no tiene que alabarme Y al decirlo me resigno Pues sobre mí hay un rey Y de hablarle no soy digno Y de hablar del no es tan digno Pues somos seres humanos Con la mente predigiosa Con versos pulcros y sanos Pero me encuentro feliz Por todo lo que han logrado Porque regreso a la feria Que más hemos extrañado Más feliz me siento yo De que otro paso se abone Y de que a ti en la tarima La garganta te funcione La garganta me funciona Me funciona la garganta Pa' expresarles con el alma Lo que mi mente les canta Gracias Tele Medellín Porque me has cumplido el sueño De volver a improvisarle A todos los antioqueños Se iba a perder la feria Y hasta nos entristecimos Pero así sea en noviembre Gracias a Dios si la hicimos La feria no va a perderse Gracias Bueno trovadores A ustedes muy amables Ha sonado la campana Del jurado calificador Indica que termina la tanda Hay que dejarla ahí Termina también la ronda Esta ronda final Así que vamos a conocer El veredicto del jurado calificador Que hoy estuvo integrado Por Juan David Blanco Caneca Por Mauricio El Chicho Arias Y por Daniel Rendón Vamos a hacer una pausa Y regresamos con el fallo Del jurado calificador Recibimos el veredicto del jurado calificador Y son los tres trovadores Que llegaron hasta esta instancia Que tienen un cupo asegurado Para la semifinal Comencemos entonces a mencionar los nombres Leeré el tercer lugar El príncipe de esta última jornada clasificatoria Es Cacao Viene para su trova de despedida Todo en las manos de Dios Yo siempre lo acomodo Y así he aprendido a ver De las manos de él en todo Dios los bendiga, muchas gracias Bueno, muchas gracias a usted Cacao El segundo lugar, virrey De esta cuarta jornada clasificatoria El trovador gallinazo Esta clasificatoria Estuvo bastante dura Gracias Telemedellín Por rescatar la cultura Felicitaciones a gallinazo Y ya tenemos rey Llamamos entonces al rey De esta última jornada clasificatoria Caballo Aunque U se tapa bocas El señor Joan Mejía Hoy se tapan las palabras Mas no tapo mi alegría Muchas felicitaciones a los tres Muchas gracias a ustedes también Allá en sus casas Por habernos acompañado Los invitamos para nuestras transmisiones Este fin de semana Y les recordamos que el jueves 5 de noviembre Tendremos la gran final Del Festival Infantil de la Trova El jueves 6 tendremos la semifinal Y la gran final del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín El próximo sábado 7 de noviembre También entonces les recordamos a todos Nuestras redes sociales Para que estén muy pendientes De todos esos contenidos Que tenemos para compartirles Nos encuentran en Facebook Como Festival Trova Medellín En Instagram como Arroba Festival Trova Medellín Y en Twitter como Festival Trova Nos vamos Muchas gracias por acompañarnos Será hasta una próxima oportunidad Gracias Dayara Creo que cumplimos esta misión Con las cuatro jornadas clasificatorias Gracias a todo el equipo de trabajo Que hizo posible que estuviéramos Esta noche ante ustedes En sus hogares Muchas gracias a todos Por acompañarnos Y hasta una próxima ocasión